Muy buenas a todos, como dicen que le vas hoy a la 202 y el día de hoy le acerco un nuevo vídeo sobre el ejercicio de tiro de los helicópteros Fenec de la Armada Argentina con la intención de recalificar a la tripulación de helicópteros AS-555 Fenec de la Armada Argentina se llevó a cabo en la base de infantería de Marina un ejercicio de tiro con efectivos de la primera escuadrilla de helicópteros como parte del plan anual de adiestramiento dicha ejercitación consistió en una serie de vuelos con la compuerta lateral abierta en la cual se encuentra la fuste de la ametralladora MAG-762mm empleando tácticas NATO también para la misma se asignaron unidades de apoyo tanto del batallón de artillería antiaérea como personal de la base naval Puerto Belgrano como se informó oportunamente la Armada Argentina se encuentra en tratativas de adquirir repuesto para la escuadrilla que se encuentra en tierra ya que en la actualidad solo está operando el helicóptero matrícula 3H-131 de los cuatro que se adquirieron y bueno gente este es el cortito de hoy no sé si será una buena noticia pero bueno es bueno siempre saber que se sigue adiestrando con lo que hay y pasa que salta la falencia de que solamente uno está operando de los cuatro que se adquirieron y bueno a la espera de estos repuestos que posibiliten que la escuadrilla nuevamente cuente con estos cuatro aparatos así que gente como siempre si les gustó den like, compartan si sos nuevo te invito a que les suscribas a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo y nos estamos viendo en el próximo vídeo